Juan Pablo, muy buenos días, gracias por el contacto y felicitaciones. ¿Cómo estás? Roberto, un saludo a toda la audiencia. Gracias por permitirme la posibilidad de salir al aire. Y sí, la verdad que ayer ha sido un gran día, porque es un día de la democracia, en el cual pudimos expresar todos los ciudadanos, y uno siempre se pone alegre que se pueda ver esta situación en la Argentina, y lo siente como un homenaje a los que tanto hicieron por la democracia, porque vivimos en esta Argentina, lo que hicieron cuando nos faltaba la democracia, y lo que hicieron para consolidar esta democracia, como lo ha hecho Alfonsín, o lo hizo Néstor, o lo hizo Cristina. O Cafiero, Antonio Cafiero, bueno, hay tantos que han hecho, creo que es injusto el no nombrarlos. Sí, yo, mira, justamente esta mañana recordaba al chueco Mazón, pobre que un infarto le quitó la vida el día viernes, un gran operador político, un tipo que va a ser muy difícil reponerlo en el peronismo, ¿no? Vos sabés que para mí fue un tema, lo tomé muy personal a mí, porque yo tenía una amistad con él, trabajé con él, yo trabajé con él cerca de un año, y la verdad que siempre tuvimos una relación, nos vimos en Mar del Plata este verano, y era más de ser un operador, una gran persona, muy campechana, y que su fortaleza estaba basada en los vínculos personales. En generar empatía, generar amistad, saber que uno podía contar con él, y era viceversa. Y la verdad que con una visión muy lúcida de lo que tenía que ser el peronismo de futuro, estaba trabajando de manera muy fuerte para lo que tenía que ver toda la renovación generacional del peronismo desde un segundo plano. Es una persona muy importante, que a veces no se conoce, no es tan conocido, pero todos los que estamos dentro del peronismo lo conocemos en un segundo plano, y fortaleciendo, por ejemplo, a Diego Bossio, que es uno de los nuevos dirigentes que tenemos, muy incapaz, muy eficiente, y que seguramente va de candidato a diputado, pero que va a tener un gran futuro. Además, lo que me emociona y lo que me esperanza en esta Argentina es que el Chueco era muy respetado por gente de la Unión Cívica Radical, por gente del progresismo, es decir, por aquellos a los cuales él tenía que ir a convencer y a negociar para el tratamiento de una ley o para alguna disposición que se quería tomar, y esto realmente a mí me da una esperanza de una Argentina, que me parece que es lo que ha pedido la gente ayer, más política, más discusión, más debate, yo creo que esto ha sucedido a nivel nacional y a nivel local también, creo que no solo es un motivo de alegría y satisfacción este triunfo electoral, sino que carga, en este caso a vos, con una enorme responsabilidad para construir ese futuro que todos añoramos. Bueno, yo lo veo exactamente como vos lo decís, Roberto, yo veo que es una gran responsabilidad, por eso en el día de ayer, en el día de hoy, estamos actuando con templanza, sabiendo que es un gran honor el que los ciudadanos ponen en este intendente, la posibilidad de seguir transformando el partido de la costa, y que hay que hacer el honor a esa responsabilidad que ponen en uno, y que uno tiene que trabajar, como lo venimos haciendo hasta ahora, al 100%, viendo ver aquellas cuestiones que nos estaban faltando, el medio vaso vacío, todos los días veo el medio vaso vacío, lo que está faltando, más allá que sé que está el medio vaso de agua, sé que está, y sé cómo se llenó, pero yo sé que hoy tengo que trabajar para que haya una gotita más de agua en ese vaso, para que haya una gotita más, para que cada vez esté un poco más lleno, y en eso es lo que nos encontramos abocados, entonces, me parece que en este tiempo, una de las cuestiones que hemos podido lograr como costeros, es podernos generar una identidad como costeros, y además de encontrarnos unidos, teniendo en claro que tenemos todos el mismo objetivo, que tenemos una mejor calidad de vida, estar mejor, y que como venimos transitando este camino, vemos que cada vez estamos un poquito mejor, Yo estoy seguro que estamos mejor que en el 2003, estoy seguro que estamos mejor que en el 2007, estoy seguro que estamos mejor que en el 2011, y estoy seguro que vamos a estar en el 2019, vamos a estar mejor que lo que estamos hoy en el 2015. Sí, además, vos sabés del Estado Público, lo mío es el municipalismo, y todo lo que se puede hacer desde el rol de un Intendente, de un Gobierno local, para resolver el mayor conflicto que creo que tenemos en la Argentina, que es la pobreza. acá se ha hecho muchísimo porque realmente yo lo reconozco la vez pasada hablaba con observadores de la iglesia el tema educación, el tema infraestructura, el tema integración a través del deporte bueno, se ha trabajado muchísimo pero hace falta que la costa empiece a ganar mucha más plata para distribuirla equitativamente y terminar con esta cosa de marginalidad la pobreza no me preocupa porque yo me crié en una casa pobre el tema de la marginalidad yo ayer veía muchos votantes ahí en la escuela de Villa Clelia que la verdad me partía el alma llegaban mal calzados, mal abrigados con una campera que ya tenía sus años digo, pucha, tenemos que resolver esto, hay que pero soy consciente de que esto lo resuelve el sector público y el sector privado porque el que genera empleo genuino el que puede generar mejores salarios es el sector privado, así que ahí va a haber que trabajar muchísimo en el tiempo que viene por delante para ver si podemos entre todos resolver ese tema Juan Pablo Sí, es así como vos lo decís porque muchas veces no se ve la relación directa que tiene la educación la cultura, el deporte que tiene con la inclusión con la generación de oportunidades con lo que significa para una persona el fortalecimiento para poder después incorporarse al mercado laboral para después poder realizarse y esas son las políticas que hemos trabajado muy fuerte todos estos años y nuestro proyecto en los próximos cuatro años puede crecer 40% la cantidad de turistas que recibimos hoy en el Partido de la Costa hemos logrado en estos ocho años casi crecer un 100% nos ponemos un objetivo que en cuatro años es una vara muy difícil porque es un mercado es muy competitivo el mercado turístico nacional cada vez hay más destinos que tienen una muy buena oferta que hoy a nosotros nos genera un desafío de generar nuevos nichos de tener el turismo de convenciones el turismo deportivo el turismo regional también poder tener una oferta de turismo regional bueno en eso estamos trabajando con la Universidad de la Atlántida Argentina para tener unos nuevos productos turísticos para ofrecer a nuestros visitantes estoy convencido que con la planificación que venimos llevando adelante con la innovación que caracteriza también en la gestión en lo que tiene que ver con la gestión y con lo turístico vamos a poder incrementar ese 40% que fíjate que hemos en estos años en el partido de la Costa hay 17.000 puestos de empleo más en la industria del turismo nada más sí, sí, sí y la apuesta es que a partir de esa a partir de esa industria que genera tanta mano de obra poder generar 10.000 puestos más de empleo en los próximos en los próximos cuatro años que permita esa inclusión que permita la inclusión de los jóvenes más allá lo que se va a seguir generando por lo que hace a la educación porque los 1.200 chicos que se recibieron de programas de becas que son contadores son arquitectos son docentes son enfermeros están incluidos laboralmente están fortalecidos para estar incluidos laboralmente muchos tienen profesiones que ya por sí solos ya la ejercen los 1.000 efectivos policiales que se han formado los cientos de docentes que también se han formado en este tiempo eso también hace a la inclusión laboral así que porque vemos que que se ha podido hacer mucho pero que todavía queda más en un municipio que crece por sobre la media del crecimiento provincial al doble del crecimiento provincial ayer fui a la cola y me encontré delante mío y una señora que hacía 3 años que estaba viviendo acá a otro al lugar siguiente un señor que hacía 40 años y el otro hacía 5 años que vivía en el partido de la costa entonces yo le pregunté a la señora que me planteaba algunas cuestiones de la localidad me decía hay que hacer esto hay que hacer lo otro sí, bueno estamos en eso estamos en eso le digo ¿puedo estar donde vivían? ya me contó que vivían en San Martín le digo ¿por qué tomaste la decisión de venir acá? no, porque acá estoy mejor bueno sí, porque este municipio genera esa expectativa de progreso y de mejor calidad de vida por eso tantos argentinos eligen venir a partir de la costa cada año porque todos los años hay mil vecinos nuevos en promedio hagamos así en números generales hay mil vecinos nuevos que eligen venir del interior de la provincia de Buenos Aires de Gran Buenos Aires de Capital Federal o de una provincia al partido de la costa porque ponen como lo hicieron nuestros pioneros ponen su expectativa de progreso acá entonces también es un desafío nuevo entonces por un lado hay que resolver nuestro crecimiento poblacional y por otro lado por natalidad digamos y por otro lado resolver nuestro crecimiento poblacional por migración es muy atípico el partido de la costa es todo un desafío mirá a mí me apasiona tanto este tema que me quedaría charlando contigo hasta las 3 de la tarde pero un solo tema un día voy a ir me quedo ahí antes de las 3 cortes por lo menos un solo tema más está bien falta octubre que es el segundo tiempo hay que poner las fichas ahí y hay que mirar para adentro pero después de octubre a mí me parece que hay que producir una apertura política yo he visto hombres y mujeres transitar por esta radio que tienen la vocación que tienen las ganas que tienen el esfuerzo y a veces una elección los deja fuera y los perdemos para la tarea de la política para esa tarea que vos y todo tu equipo tiene que llevar adelante hay algunos que no están movidos por las mezquindades hay mucha gente valiosa claro hay que abrirle las puertas a esa gente y hay que darles un lugar de protagonismo porque no no se pueden ir al sector privado y perder los dos años hay que ponerlos a trabajar en lo político que es lo que les gusta nuestro gobierno siempre ha sido inclusivo y hay radicales hay socialistas hay vecinalistas dentro del gobierno estamos los peronistas y como vos decís hay mucha gente valiosa hay una comunidad chica como la nuestra hay que tener presente a las personas valiosas y además yo siempre pongo en valor que aquel que está sanamente en la actividad política tiene una vocación de trabajar para que el otro esté mejor y eso siempre respeto a los militantes y una de las cosas que me quedó del trabajo con el Chueco Mazó ese respeto que se tenía a las otras fuerzas políticas y en las diferencias y respetarse y ver cuáles son las coincidencias seguramente con muchos de los que se presentaron en esta elección tenemos coincidencias una de las cuestiones que quiero reconocer es la elección que llevó adelante Fito Córdoba que fue mi contrincante digamos así en la interna de frente para la victoria que llevó adelante una muy buena campaña toda con propuestas con ideas coincidimos en lo nacional en el modelo del país que queremos para adelante coincidimos en lo provincial también y tenemos algunas diferencias de visión en lo local pero estoy seguro que tenemos muchas coincidencias también en las visiones locales así que seguramente en estos días nos vamos a reunir con él y lo voy a invitar a que se sume también a esto porque la verdad que parece que es una persona muy valiosa como todo el grupo que está con él en el nuevo encuentro y también hay muchos radicales que estuvieron en esta elección muy valerosos hay mucho para rescatar como vos bien lo planteas hay mucho para rescatar y creo que tenemos que estar más unidos que nunca hay que entender que esta es nuestra casa el partido de la costa que tenemos que tener a todos juntos de este carro que necesitamos ayudarnos porque somos pocos así que nos tenemos que ayudar no hay quien no necesita ayuda yo necesito ayuda yo necesito que me ayude que necesito que me acompañen y voy a convocar a todos para que así sea porque la responsabilidad es grande y hay que estar a la altura corregime yo los últimos datos que tengo es este 42% para Juan Pablo de Jesús 27 Marcos García 14 Alonso ¿son correctos? si es así y Fito 3,8% 4% Fito Córdoba que también en eso estamos está bien bueno importante importante triunfo una vez más felicitaciones y bueno a seguir remándola porque esto no es nada más que aprobar historia 1 para después ir a aprobar historia 2 para después aprobar historia 2 una anécdota un presidente europeo dice nosotros tenemos que estar el día del nacimiento el primer día de escuela cuando lo bautizan el día que se casa el día que tiene su hijo y el día del velatorio si faltamos cualquiera de esas somos una reverenda porquería de personas es inagotable el trabajo hay que estar permanentemente al lado de la gente bueno Juan Pablo gracias por este contacto bueno ahí está nos parecía importante la palabra del intendente municipal 42 conteo final este es lo que tenemos ya chequeado con el propio intendente 42% de los votos para Juan Pablo de Jesús candidato precandidato ya tiene la candidatura 27% para Marcos García 14% para Leandro Alonso que también hizo una interesante elección y